293 hoy día voy a jugar una repetición voy a vamos a ver una repetición en world of time y bueno este soy yo christian j j christian jara y bueno vamos a ver cómo quedó una buena partida que estuve aquí bueno aquí en este inicio lo que yo inicio es más que todo tratando de molestar por ahí porque realmente por aquí no había nada realmente íbamos caminando por este lado vamos a adelantarlo un poquito más hasta donde empiece lo bueno bien en esta partida me pareció muy curiosa porque hice muchas bajas aquí empieza aquí empieza lo bueno aquí yo me doy cuenta que hay un enemigo y lo que voy a hacer es dispararle a este crack de aquí el primer tiro le falla porque le atraviesa por aquí y va a dar por acá no sé por qué rayos se movió pero bueno y ahí me ataca el que está acá atrás este de aquí antes que tenía un ahí le doy lo perforo y lo destruye entonces es la primera baja que tenemos y ahora queda este crack de aquí que es que me cierne a tiros pero como tiene un bajo como es que se llama un bajo baja penetración no logra destruirme completamente no como pueden ver en la parte de abajo estoy bien destruido y no puedo ni siquiera mover la torreta en la parte de arriba pero llega este compañero de aquí y lo destruye bien de aquí yo me empiezo a reparar aunque viene otro compañero también a a acabar con el crack de aquí un matilda contra 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 el otro digo un si matilda vendría a ser no valentine valentine no es matilda matilda bien y yo me sigo reparando por aquí a terminar la reparación bien termino la reparación y lo que hago es es irme al centro el punto b aunque aquí encuentro otro otro carnal que me dispara muy impulsivamente este también se podría decir y este man me dispara aquí aquí lo tenemos qué pasó a ver vamos a poner nuevamente ahí bien qué quién es el que me dispara y me dispara es este tanquecito que no con esa arma que tiene no me va a hacer ningún daño y yo lo destruyo con un solo tiro no bien una vez destruido lo que voy es nuevamente a sigo mi dirección hacia el punto b para poderme reparar porque si ven estoy todo el tanque está destruido solamente estoy jugando con el conductor que está está gravemente herido y aquí viene otro ya ese es el segundo crack que destruyo y viene el tercero se para delante mío aunque yo estoy bien destruido aunque este tanque también es fuerte aguanta bastante y me dispara pero no sabe que yo tengo un cañón más grande que él y de un tiro lo reviento adiós bien ahora empiezan las reparaciones más que todo ponerle tripulación un tripulante más al tanque porque realmente así no gira muy rápido la torreta y el tanque es muy pesado y en esta ocasión este canonal que está aquí atrás se acerca a querer sorprender yo estoy reparado creo que a mi compañero le llega a atacar aunque aquí le disparo algo creo mi compañero le dispara y lo destruye bien en esta ocasión sigo avanzando porque yo dije por el lado izquierdo debe haber enemigos porque obviamente el lado izquierdo y el lado c hay hay este está el punto está el punto en el lado rojo entonces yo digo entonces el lado izquierdo es donde están los enemigos y en este caso no estoy equivocado porque por el lado izquierdo es que están viniendo todos entonces yo lo que trato yo lo que veo son los tiros de estos manes de un lado y por el otro y me acerco por aquí me doy cuenta del intercambio de tiros pero obviamente yo digo entre mí si me salgo mucho por acá puede ver a alguien que está escondido del lado de acá y me ataca entonces es un poco difícil también aquí por ejemplo si yo hubiera salido este de aquí me hubiera podido atacar pero con mis dos huevos cojo y salgo y intuyo que el enemigo estaba aquí pero ya lo habían destruido ahora salgo por el lado de acá pero ignoro totalmente el de acá ya estaba destruido cuando ya salí vamos por la tercera muerte ahora me pongo por aquí para ver si podía atacar a alguien más aparte de porque tenía al otro al otro cazatanque y yo digo entre mí no voy a poder después a tener mejores mejor estadística de asesinatos pues no entonces regreso nuevamente a la base porque veo que el punto A empieza a caer y si el punto A empieza a caer quiere decir que debe haber unos dos o tres tanques que van van para allá entonces decido volver nuevamente acá y quienes están en el punto A el punto A que digo si el punto A está estos dos tanques de aquí este tanque de aquí y este tanque de acá que van directamente directamente hacia el punto B de aquí van a coger hacia el punto B y se van a encontrar conmigo entonces como yo dije el punto A ha caído entonces yo lo que voy a hacer es tratar de resguardar la zona y no me equivoco no me equivoco ¿por qué? porque yo estoy actuando en la primera y segunda línea de contraria pues no entonces yo lo que hago es salir los enemigos están viniendo por aquí los dos ellos intuyo que van a coger por acá atrás mientras yo voy a coger por allá adelante yo lo que hubiera sido yo lo que hubiera hecho o ha sido lo que hubiera hecho es si el uno coge por acá yo cojo por el lado de acá para poder hacer una pinza ellos empiezan a atacar por acá y yo me regreso nuevamente a la base porque veo que alguien está conquistando la base pero el tontito se tira un montón aquí no aparece pero se tira un montón de de humo no aparece el humo aquí pero le logro dar ¿no? y aquí me da aquí me ataca este man de acá ese es el cuarto este vendría a ser el quinto creo que este man si no lo logro matar porque alguien me da por detrás si los manes que venían del lado de acá me vuelven me atacan por detrás y me matan me mandan al lobby y vuelvo a aparecer aquí una vez aquí vuelvo nuevamente al punto B porque veo que lo están capturando vamos a adelantarlo ahí y veo que aquí hay un man que ataca pero yo le cojo y le disparo y lo mato de golpe es el crack que me cogió y me mató y ahora yo lo que voy a hacer es ir al punto B porque veo que el punto B ha caído y me voy a cepillar al otro más que está allá ya por aquí estoy más o menos al quinto al quinto tiro no al cual si vendría a ser al quinto quinto cuarto cuarto asesinato a punto B no hay no hay nadie porque acaba de destruir este man de aquí pero voy por el lado de atrás por donde me mataron para ver si encuentro al otro enemigo y por aquí me voy a encontrar con esto ser lado porque yo pensaba salir por aquí yo pensaba salir por aquí pero no podía entonces yo digo ah pero aquí aquí están atacando y no me equivoco porque aquí ya están tratando de conquistar nuevamente el punto B entonces yo digo yo veo el marcador ah pero si si está bajando es porque hay alguien allí entonces este man viene con un montón de humo este man empieza también a tirar humo como loco y piensa que nadie lo ha visto yo me quedé casi como 2, 3, 5 segundos tratando de recargar porque le disparé una primera y no lo perforo bien no le di la primera en la segunda no le lo dejo intacto le doy pero no le hace nada y el Cogudo como no ve nada no está viendo nada me logra logro poder recargar y le destruyo el tanque si ven que cuando la tripulación está completa es más fácil es más suave el tanque puedo manejarlo bien en este punto veo que el punto se ha caído y lo que voy a tratar es ir a ver que hay por ese lado de acá y este man se va a encontrar directamente con el de la con este man con el de la ametralladora que lo destruye al toque y yo lo destruyo de un solo tiro salvaje lo destruyo de un solo tiro y trato de ir al punto C pero nunca fue al punto C realmente me daba las ganas pero yo después veía que ya habíamos ganado la partida y bueno chicos espero que les haya gustado el video espero que comenten y se suscriban les mando un besito esta partida solamente ha sido con el T28E y ha sido una buena partida realmente y realmente hice 6 kilos o sea prácticamente el que hizo el que hizo un 2 kilos más por encima de por encima mío solamente hizo 2 kilos más espero que les haya gustado bye bye